Me parece que era un equipo que estaba en un momento anímico importante por como habíamos llegado al repechaje y en el aspecto personal también estaba en un momento importante, como bien dice tu Magallón, Masa y Reynoso estaban en un momento de sus vidas, se sentían cómodos, estaban en lo familiar bien y futbolísticamente estaban madurando, me parece que más allá de decir cómo marcar no fue, más bien era el hecho de decir, Reynoso me decía, tú dedícate a que no te hagan gol y aquí no me pasa a nadie Masa decía, hagamos lo mismo, en ese sentido me parece que era una comunión muy padre dentro del equipo cada quien sabía lo que tenía que hacer y sabíamos que si manteníamos un cero tarde que temprano íbamos a meter un gol adelante, con tu aporte en media cancha con el tema de que Boffo agarraba la pelota y si estaba inspirado te podía meter un pase de bolo clavar un golazo como terminó haciéndolo en Toluca y con uno más bravo y el venado que eran realmente dos aviones que no sabía ni por dónde te iban a atacar y perdón, y se me olvida, y Ramón Morales que está en un momento espectacular que sabías que se dio un penal que a favor lo iba a convertir un tipo que en el vestido era querido, respetado y que estaba asumiendo roles de líder en ese equipo que nos venía muy bien, porque un equipo se convierte en el aspecto de liderazgo por decirlo de alguna manera, cuando son cinco o seis los que les gusta dar y los que les gusta exigir y en ese sentido me parece que tenemos un vestidor de esa manera en el ámbro de la persona en ese sentido me parece que en el ámbro pero todo nuestro 9000 quedarían y nos traían en ese sentido con el ámbro de la persona